Vamos a cantar en el escribido por ti. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que el río me muera, sé que tendrás que llorar. Vamos a llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con tu dinero y sin tu dinero, tomo siempre lo que quiero, y mi trabajo es un padre. No tengo trono ni regla, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Dice, rodar y llorar, rodar y llorar, rodar y llorar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con tu dinero y sin tu dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni regla, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.